Gracias a todos los televidentes por continuar con nosotros en DSL Deportes y Noticias. A mi espalda, la estación de policía del Trigal que se inauguró hace poco tiempo, pocos minutos, hace rato lo entregó el alcalde de Cúcuta como también el brigadier Ramiro y obviamente también las autoridades acá municipales con la presencia del coronel Palomino y los diferentes colegas de los medios de comunicación de Cúcuta. Me voy para Cormoranes, allí en Cormoranes se entregó también una actividad muy importante. Allí hablamos con Claudia Gutiérrez, que es la entrenadora de las niñas del equipo de fútbol de este sector de Cúcuta. De verdad es una comunidad muy abandonada en muchos aspectos, chicos de muy bajos recursos, que hacemos el esfuerzo más grande para que puedan tener capacitación y poderles enseñar este modelo a peña. ¿Y si tienen deportivas que practican, qué grupo manejan, Claudia? En este momento estamos manejando la rama femenina, tengo 22 niñas, iniciamos con solamente 12 niñas y ya llevamos 22 en las diferentes categorías, de 9 a 15 años. ¿Qué personas o físicos les están ayudando para seguir avanzando, seguir promocionando y multiplicando el deporte? Bueno, pues gracias a Dios y el torneo que venimos a estar realizando desde Leoportes en la cancha 20 de julio, un equipo nos donó un juego de uniformes para mis niñas y de verdad lo agradezco inmensamente porque son cosas que uno agradece y las niñas también porque implementos deportivos no tenemos, no tenemos escaleras de coordinación, no tenemos balones, no tenemos implementos para poder hacer un entrenamiento. ¿Cuántos niños y niñas hay aquí en esta zona que están practicando y los que quieran vincularse? Que se vengan a cantar una, ¿no? Estamos manejando ahorita cuatro categorías y aproximadamente cada categoría hay 20, 22 niños. Estamos hablando aproximadamente de un número de 80 jóvenes entre las edades de 5 añitos hasta los 15 que están practicando este bello deporte. Las personas que nos están viendo, los empresarios o los amigos de nosotros que quieran vincularse, ¿qué tienen que hacer, Claudia, para que ustedes puedan ayudar? Bueno, sería maravilloso que la empresa privada se vinculara con Concor Moranes en esta escuela de formación, de iniciación que está saliendo adelante. Créame, Víctor, que usted es un testigo de cómo nos toca trabajar acá en esta comunidad. Nos pueden colaborar con implementos deportivos, con balones, los niños no tienen guayos para hacer su actividad física. Se pueden comunicar a mi número de celular, 313-639-7619. Yo estoy a cargo de la escuela, yo soy la secretaria de la escuela, el señor Cidro es el presidente. Y pues de verdad necesitamos mucho el apoyo. Hay un semillero muy bueno en la parte de la rama femenina, que es obviamente el trabajo que nos inclinamos nosotros. Y en la parte mía, bueno, mis compañeros también obviamente tienen su grupo de trabajo. Pero en la parte femenina hay un semillero bastante bueno que puede llegar a tener o a ser seleccionado. Continuando allí en Concor Morales, hablamos con Ciro Suárez, que es el líder deportivo, es el coordinador de deportes de este sector de la ciudad de Juan Atalaya. Ciro, muy satisfecho también por el apoyo que ha recibido por parte de la Policía Nacional, pero espera más apoyo por parte del gobierno departamental municipal, como también de las instituciones deportivas y la empresa privada. En DSL Deportes y Noticias nos cuenta lo siguiente, Ciro, que hace parte, repito, de este trabajo aquí en la actividad deportiva en Cormoranes. Este evento que se está haciendo con la Policía Nacional, la primera infancia y adolescencia, la gobernación de Norte de San Juan de Perro, por parte de la Secretaría de Gobierno departamental que nos está orientando una ayuda para los niños, en diferentes actividades para que los niños vivan un rato de integración, la parte deportiva, la educación para que los niños se pueden pensar en cosas malas, y temas de la organización que están perjudicando mucho la buena. Ciro, que es disciplina deportiva, vienen trabajando ustedes aquí, vienen practicando y también masificando con los jóvenes. Gracias por medio del SENA, gracias a la profeca, Patricia Gutiérrez, la parte del SENA, estamos practicando la educación, la profesora del SENA está trabajando con la parte de niñas, la categoría 26, 27, 28, 29. Esas son actividades deportivas que estamos haciendo por el SENA, que nos está orientando en la parte de implementación deportiva, más que todo en el fútbol. Ciro, en campos deportivos veo que faltan reglas de tableros, ¿qué ha hecho el IMRD para divertirles, para apoyarlos y para seguir avanzando? ¿Qué ha hecho el IMRD para la gobernación de Norte de San Juan de Perro, para que se vincule y ayude, colabore? Yo, como director de la escalerización deportiva, he ingresado a derechos de peticiones, carta a la gobernación, al IMRD de Norte de Cúcuta, para que nos faciliten la infraestructura de estas dos canchas de corboranes, ya que en estas canchas están manejando mucho las escuelas de fútbol, están viniendo niños de otros lados para que se hagan integraciones, actividades sociales, y de integración de la educación de Norte de San Juan de Perro, simplemente más en la infraestructura de estas canchas de corboranes, para que se vea un ambiente más agradable en el deporte. La Policía de Infancia y Adolescencia también estuvo allí presente en estas actividades deportivas, y los niños y las niñas gozaron de esta linda actividad. Voy a hablar con el Intendente en Bayro Caro, para que nos cuente un poco más de la presencia y el apoyo que ha tenido la Policía Nacional con los habitantes de la ciudad de Cúcuta, y especialmente con la gente de Cormoranes. Bueno, en el día de hoy, de parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, venimos realizando esta actividad en todas las comunidades. En el día de hoy, llegamos a Cormorales con el fin de llevar actividades de recreación, actividades lúdicas, actividades recreativas, vinculando a los niños que vuelvan a estos espacios saludables, incentivándolo a las buenas costumbres. Esto es lo que está realizando la Policía Nacional, en el día de hoy, llevando actividades de recreación, y por supuesto, la invitación que nos hace hoy la comunidad de Cormorales. Esto es positivo también porque se sacan los niños de problemas, de dificultades, y se sigue avanzando. Yo creo que la mejor forma de mitigar los fenómenos de violencia es traerlos a estos espacios que ellos compartan, que estén llenos de alegría, que salgan un poquito de toda la tecnología. Por eso hemos denominado este programa Hábitos Saludables y volver a los juegos tradicionales. Juegos como juegos recreativos, juegos de dinámica, actividades, bailes y recreación. Yo creo que es la forma con que estamos trabajando y es una ideología de la parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Grupo de Prevención que venimos desarrollando en todas las comunas. Eso es muy fundamental. ¿Cuál es su nombre y qué fue enseñado hoy? Mi nombre es Yari Zapatino, soy la brigadier mayor del Grupo de Apoyo Comunitario y pues hoy hicimos pintucaritas y show de recreación. ¿Cómo se hició? Excelente. ¿Los niños? Los niños bien, hoy les he dejado un poquito. ¿Qué mensaje le entregamos a los padres de familia, por favor, y el mensaje también a los jóvenes? Pues que se integren más a esas actividades, que es una forma de pasar los otros, una mañana diferente, que estamos acompañando a la Policía Metropolitana de Cúcuta. Intentante Bairro, el mensaje final a toda la comunidad, a todas las personas que nos están viendo. Bueno, primero que sigan creyendo en nuestra Policía Nacional, que estamos al servicio de ustedes para la comunidad y seguir como en el día de hoy. Estas actividades que muy bien apoyaron los padres de familia, los niños, niñas y adolescentes en este importante sector y es seguir que se vinculen. Esta es la forma, vuelvo nuevamente y repito, de evitar los fenómenos de violencia y ayudar a la comunidad. Muchas gracias y los felicito. Estamos en la Policía Metropolitana de Cúcuta porque es un trabajo importante que realizan en la ciudad y en el país. Bueno, muchas gracias y seguimos trabajando. Esto es una de las tantas actividades que vamos a seguir acompañando. Vamos a seguir aportando nuestra actividad de parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta y su grupo de prevención y educación ciudadana. Después de estar en Cormoranes, las cámaras de DSL Deportes y Noticias también estuvieron atentos y siguiendo de la huella al candidato a la Alcaldía de Cúcuta, a Jorge Acevedo. El fin de semana, una actividad importantísima en el Colegio Salesiano donde integró y unió muchas familias, como también muchas mujeres, al final nos entregó un balance positivo, satisfecho por el apoyo que ha tenido por parte de las mujeres de Cúcuta el señor candidato, repito, a la Alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo. Bueno, el balance del mes de mayo es un balance muy positivo. ¿Por qué? Porque recibimos el cariño y el afecto de muchas mamacitas en la ciudad de Cúcuta. Nos recibían con mucho afecto, con mucho amor. Yo reconozco la importancia de la madre en el eje de la familia. La mujer juega un papel importante en la ciudad de Cúcuta. La mamá es el eje fundamental de una familia y la familia es el eje fundamental de una sociedad. Por eso para mí es un honor haber recibido tanto cariño y tanta aceptación por parte de las madres de la ciudad de Cúcuta. Tengo un compromiso profundo con ellas. Tengo un compromiso profundo con fortalecer el núcleo familiar y tengo un compromiso profundo de hacer las cosas bien. Jorge, ¿qué ha sido lo más importante en el inicio de este tema político para llegar a su objetivo en este 2019? Ya estamos esperando que sea 27 de julio para iniciar todo lo que va a ser la campaña. Tuvimos la oportunidad de recibir nuestro reconocimiento la semana pasada, nuestro aval por firma ya, por todos, por Cúcuta. Y eso es un logro muy importante. Y hoy, ayer inscribimos las firmas de los concejales que aspiran al consejo por firmas. Lo hicimos el día de ayer en la registraduría y es otro hecho importante. Esperamos que les den los avales. Y bueno, arrancar a trabajar. Y esperamos que el éxito sea el próximo 27 de octubre para nosotros y la gloria sea para Dios. En este recorrido en los diferentes barrios y comunas de la ciudad de Cúcuta, nuestra querida capital, que usted es un hombre aquí de la región, de la ciudad especialmente, Jorge, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? La necesidad de liderazgo en la ciudad de Cúcuta. Necesitan... La ciudadanía necesita un norte, necesita un horizonte. La ciudad de Cúcuta necesita un programa de gobierno que la conduzca hacia un punto y eso es lo que pide la ciudad. Se habla de inseguridad, se habla de desempleo, se hablan de muchas necesidades importantes, pero sobre todo la ciudad se siente que hace falta un liderazgo que conduce a la ciudad a un punto importante. La mujer juega un papel importante y el apoyo va a ser total, ¿no? Desde luego. Las mujeres son la base fundamental, no solamente de mi campaña, sino ellas son las que mueven la ciudad de Cúcuta. Son la mayoría en la ciudad de Cúcuta y son quienes realmente tienen la responsabilidad en los hogares. Arranca el Cúcuta Deportivo Segundo Semestre. ¿Usted cree que fue un hombre deportista o un hombre activo que siempre está metido en esta actividad que apoya al fútbol femenino en la Copa Nuestra en Atalaya, que es un éxito total? Juiciositos en Norte estaremos apoyando a nuestro doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, esperando que este segundo semestre sea de muchas bendiciones y de muchas cosas bonitas para la ciudad de Cúcuta. No hemos faltado a los partidos, a menos que no estemos en la ciudad, no hemos faltado a ningún partido desde que estábamos en la B y esperamos que este segundo semestre sea de muchas bendiciones para todos los cucuteños y en especial para el Cúcuta Deportivo. Voy a la segunda pauta comercial, al bloque de comerciales y ya regresamos. Saludamos a la Secretaría de Educación del municipio de Los Patios, como también saludamos a los amigos de Seda Cúcuta para que lleven el vehículo y le entreguen el certificado técnico mecánico. Veole Aseo Cúcuta también los invita para que participen en el torneo de fútbol que organiza esta importante empresa de aseo aquí en la capital del Departamento Norte de Santander. Saquen su equipo, lleven los documentos a Veole Aseo Cúcuta ahí en la zona industrial, como también saludamos a la Secretaría de Hacienda del Departamento Norte de Santander que le dice dígale no al contrabando, sí al deporte, pague los impuestos expuestos de su vehículo colombiano allí en la Secretaría de Hacienda del Departamento Norte de Santander. La Alcaldía de Cúcuta por medio de la Secretaría de Hacienda Municipal los invita a pagar los impuestos predial y también el de industria y comercio. Ya regresamos aquí desde la zona del anillo vial occidental con más invitados y más noticias.